Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por su fiel sintonía siempre en este programa especial. Yo soy Brian Brea y para mí es un placer poder compartir con ustedes acá en tu conexión aquí ahora. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial para la familia de OBM Radio y OBM TV porque estaremos compartiendo con Mónica Rodríguez, nacida en Venezuela pero actualmente reside acá en Miami. Con su música ha llevado el mensaje de Dios y ha sido nominada a premios como los Grammy en la categoría de Mejor Álbum Musical Cristiano en Idioma Español. Mónica, bienvenida a OBM Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, buenos días. Bueno, como te decía, estoy contenta. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes, contigo y con toda la gente preciosa que va a ver este programa. Feliz de estar con ustedes. Nosotros también, Mónica, estamos muy felices de poder compartir contigo, de hablar de tu vida, de tu ministerio. Y vamos a comenzar por ahí, Mónica. ¿Cuándo inicia ese ministerio de la música en ti? ¿Cuándo te das cuenta que el Señor te ha llamado para que seas una adoradora? Mira, yo siempre digo esto porque tengo la plena convicción que es así. Yo creo que Dios me hizo con música. Creo que cuando Dios dijo, voy a crear a Mónica, intervino demasiado en la influencia de la música. ¿Por qué? Porque yo siento una pasión enorme por la música. A la edad de siete años, recuerdo que yo hacía mis propios micrófonos, yo me subía en la cama de mi mamá porque ese era el escenario. Por supuesto, el público eran mis hermanos, mi mamá, mi papá. Y hay algo muy curioso, pero creo que es contundente porque Dios me selló desde antes de crearme, desde antes de que yo viviera a este mundo. Yo le decía a mi mamá, cuando yo sea grande, yo voy a ser cantante. Y qué fortuna, qué dicha, que hoy día soy cantante y soy cantante para Dios. Soy cantante, creo que soy una voz que Dios ha levantado para yo poder transmitir vida, poder transmitir consuelo, poder transmitir perdón, restauración. Y mira, creo que es una de las mejores carreras que una persona puede tener. El hecho de ser cantante y poder influir a través de la música a millones de personas. Guau, excelente. Mónica, te estoy escuchando y transmites muchísima alegría. Eso se contagia. Qué bueno que hablas sobre esta anécdota de cuando eras niña, de todo lo que hacías, de cómo te visualizabas. Y ahora sí lo eres, el poder de declarar las cosas. Y también qué bonito que mencionas a tu familia. ¿Qué significa tu familia, Mónica, para todo lo que has logrado en tu vida? Mira, mi familia es sumamente importante. Te puedo hablar de mi mamá. Yo soy la única hembra, la única mujer. Somos tres hermanos, dos varones y una hembra. Y gracias a Dios he podido desarrollar en todos estos años una muy buena relación con mi mamá. Creo que soy afortunada. Esta palabra la voy a usar mucho. De hecho, la he usado mucho. Afortunada. ¿Por qué? Luego te voy a explicar por qué utilizo mucho esta palabra. Pero para contestar tu pregunta, mi familia es un regalo. Tener a mi papá vivo, tener a mi mamá viva, tener a mis hermanos vivos, tener a mis sobrinos con vida, es una bendición. Conozco muchas personas que no tienen esa dicha hoy día. Y yo hoy puedo decir, mi familia está completa. Y todos somos cristianos. Guau, excelente. Es una bendición de verdad que la familia completa tenga su fe puesta en Dios. Yo sé que muchas personas que están viendo esta entrevista lo desean, lo anhelan, pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y que ellos, al igual que tú, Mónica, que nuestras familias, vendrán todos a los pies del Señor. Porque sabemos que es la mejor decisión que pueden tomar en sus vidas. Mónica, sabemos que la música, el adorar al Señor, el escalar como tú lo has hecho, no es algo fácil. ¿Se han presentado obstáculos durante tu carrera? Oh, sí, por supuesto que sí. Mira, te cuento, la última vez que yo grabé fue en el año 2014, con mi producción Mi Dios Grande. Desde entonces hasta el 2021 han transcurrido como siete años. No había podido volver a grabar. Sin embargo, nunca estuve lejos de la música. Fíjate que estoy ya casi por cumplir cuatro años como profesora de canto. Nunca pensé, nunca imaginé poder tener la oportunidad de influir como profesora, como maestra. Y ha sido una labor bien bonita, preciosa, sobre todo por el hecho de ver a mis alumnos crecer, avanzar, evolucionar. Y hasta cierto punto tienen como ese toque de Mónica. Se parecen un poquito a su maestra, ¿no? Y han sucedido cosas importantes. Fíjate, esto es algo que yo le he venido contando porque forma parte de mi vida. Dios es un Dios de procesos. Creo que desde el primer momento que nosotros tenemos la oportunidad y la dicha de conocer a Jesús y decirle, entre mi corazón, entre en mi vida, porque en ti no hay error, porque tú todo lo puedes, todo lo sabes. Desde ese preciso momento, nosotros entramos en un proceso de restauración, de restitución, de quitar cosas que pensábamos que estaban bien, pero no, no estaban bien. Entonces, como Dios es un Dios de procesos, Él siempre nos está sometiendo en procesos, porque lo que Él quiere es que nosotros aprendamos de ciertas cosas, de ciertos procesos, de ciertas situaciones. Una vez que lo aprendemos, comenzamos un nuevo proceso. Y así sucesivamente. Dios siempre está trabajando con nuestras vidas. Y yo he podido vivir, yo he podido experimentar que Dios ha trabajado muchísimo en estos años con mis emociones. Fíjate que muchas veces a nosotros nos enseñaron que teníamos que negar nuestras emociones, que teníamos que negar cuando estábamos tristes, que teníamos que negar cuando nos sentíamos airados. Y no, la idea no es negar. La idea es, y para entrar ya en lo importante que es esta canción, esta nueva canción que ya vamos a presentar. Fíjate, nosotros como seres humanos siempre nos ponemos como que ciertas cosas que tenemos que cumplir para podernos acercar a Dios. Y yo hoy quiero decirle a todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver, que nos van a escuchar, que no necesitas ser perfecto para acercarte a Dios. Dios quiere que te acerques tal y como eres. Dios necesita que tú te acerques como tú te sientas, como tú pienses de ti. Si te sientes triste, si estás deprimido, si estás luchando con ansiedad, si sientes que no eres importante, que no eres valioso. Escúchame, Dios quiere que te acerques. ¿Por qué te voy a garantizar que Dios quiere que tú te acerques a su presencia? Mira, nosotros como seres humanos somos cambiables. Cambiamos. Dios, pero hay algo que me enamora de mi Dios. Dios lo cambia. Tú puedes pecar, tú puedes fallar, tú puedes pensar lo peor de ti y Dios te dice, te amo. Tú puedes en este preciso momento sentir que tú eres la peor persona del universo y Dios te dice, te amo. Él no cambia. El amor que él siente por ti y por mí, nadie puede hacer que Dios lo cambie. Eso es lo que me enamora de Dios. Eso es lo que me lleva a poder acercarme a Dios sin patrones, sin pensamientos, sin nada. O sea, me acerco a Dios porque sé que me ama, porque sé que me está esperando y su amor me va a cambiar. Entonces, una de las cosas que yo más quiero que le dé a ti, que me estás viendo, que me estás escuchando, que lo vas a escuchar después, es puedes acercarte a Dios. Nada te puede impedir que Dios te ame. El amor que Dios siente por ti no va a cambiar. Va a permanecer por siempre. Claro que sí. Qué lindo mensaje, Mónica, para nuestra audiencia. Nosotros siempre también comunicamos este mensaje tan importante de que las vidas se acerquen a Dios, porque sabemos que es la mejor decisión que pueden tomar y cómo enlazamos todo desde el principio. Un llamado a la familia para que también se integre a lo que es el estar cerca de Dios, que es tan importante y nos llena de tantas bendiciones, pero sobre todo llena nuestra alma, Mónica. Mónica, siete años, ya nos adelantaste un poquito de lo que estabas haciendo, dando clases y demás, pero también un tiempo, un momento que te tomaste para ti. Regresas ahora con nueva música, una nueva Mónica. ¿Qué aprendiste durante esa pequeña pausa, por llamarlo así? Mira, como te dije, aunque no estaba en los escenarios, nunca me detuve, nunca dejé de cantar. Acá en Miami soy directora de alabanza de una iglesia y definitivamente, o sea, ha sido un proceso grandioso. Yo necesito contarles esto. Fíjate que cuando comienza este proceso nuevo en estos siete años, los procesos son dolorosos, porque hay rompimiento, hay ruptura. Y en ese proceso, yo recuerdo que yo le decía a Dios, yo necesito que tú me des fortaleza, que tú me des resistencia, porque yo sé que esto tiene una fecha de vencimiento, pero no conozco cuál es la fecha de vencimiento, pero tú sí. Y yo te pido que en este tiempo entonces me ayudes a resistir. ¿Por qué? Porque yo necesito pasar al otro lado. Necesito pasar al otro nivel. Y eso fue lo que yo viví. Hoy, yo puedo decir que se terminó un proceso conmigo, pero ya Dios inició otro. Pero estoy al otro lado. Y estoy al otro lado para decirle a la gente, fuiste tú. Fuiste tú, refiriéndome a Dios, quien literalmente abrió el mal rojo. Solo Él puede sanar nuestras emociones. Solo Él puede sanar nuestras heridas. Solo Él puede llenar los vacíos, las ausencias, las carencias que nuestra alma necesita. Solo Él. ¿Y por qué digo esto? Porque como seres humanos tendemos a buscar en personas, en cosas físicas, materiales, poder saciar y poder llenarnos. Y hay algo importante. Debemos entender que únicamente los vacíos, las ausencias de amor, de afecto, de atención, de abrazos, los puede suplir Dios. Es cierto, en medio de todos los procesos, Dios va a enviar ciertas personas que están llenas del amor de Él para venir y ayudarnos y caminar en esos procesos. Pero no te olvides, es Dios quien envía a esas personas. Es Dios quien te acompaña, literalmente, en esos valles. Pero también Dios te va a llevar al otro lado y te va a llevar a las alturas y vas a poder caminar en las alturas. Amén, así es. Dios siempre estará al lado nuestro, fortaleciendo nuestra fe y acompañándonos siempre. También quiero que me comentes, Mónica, como bien dijiste en tu intervención anteriormente sobre Fuiste Tú, este tema musical tan especial. ¿Cómo nace? Este tema tan especial nace porque una mañana yo me desperté y yo dije, llegó el momento de volver a grabar. Como lo supe, Dios me dio la convicción que ya había llegado el momento de volver a grabar. Llamé a un amigo, un amigo venezolano, cantante, pero escribe increíble, amo como escribe. Y lo llamé, le dije, necesito, por favor, se llama Robert Rangel, necesito, amigo, que me compartas canciones. Me compartió tres canciones de las cuales la que más tocó mi vida fue Fuiste Tú y yo decidí grabarla. Han pasado cosas tan trascendentales, tan importantes. Hace algunos meses tuve la oportunidad de ser artista, de ser cantante de un sello disquero, 418 récord. Los socios o los dueños, podríamos decir, es Carlos Gallegos, un cantante, un salmista también. Y por supuesto, Cris Rocha, el guitarrista Cris Rocha, que quiero definitivamente agradecer a Cris porque él es el productor de esta canción Fuiste Tú. Una canción bellísima, una canción preciosa, preciosa porque podemos, como te decía, podemos llegar delante de Dios tal y como somos. Fíjate que ahí hay una parte de la canción que es el comienzo de la canción. Dice, oh mi Dios, puedes oírme, vengo a ti a descansar, de mis calles en mi espalda, ven y calma mi pesar, ven y muéstrame tus sueños, toca fuerte con tu aliento. Ok, o sea, vengo delante de tu presencia, Señor, vengo delante de tu presencia porque yo sé que tú puedes calmar mi pesar, porque yo sé que tú puedes darme paz, porque yo sé que tú puedes literalmente ayudarme a seguir. El coro dice, fuiste quien creó las cosas que existen, fuiste tú el mar rojo abriste, ven y calma, ven y sana mi corazón, solo tú puedes mi Dios. Tú colgaste la luna y viste a este sol, su brillo que existe, para demostrarnos, Señor, que eres tú el creador. Increíble, increíble poder llegar delante de la presencia de Dios a través de esta canción, de esta melodía tan dulce y tan tierna. Bueno, y agradecemos a Dios de verdad que hayas compartido esta canción tan hermosa con tantas personas que yo sé que la disfrutan a diario porque nos suma bastante a nuestra vida espiritual. Es una canción que, como bien dices, podemos desnudar nuestra alma, hablar sinceramente con Dios y tener esa conexión tan bonita con nuestro padre, Mónica. Estamos tan agradecidos de que tú hayas abierto tu corazón con nosotros y quiero también invitar a la audiencia para que puedan escuchar esta canción en cada una de las plataformas digitales que tú has decidido tenerla. Queridos amigos, estamos conversando en este programa especial de tu conexión aquí y ahora con la salmista Mónica Rodríguez, quien con su voz está llevando el mensaje de salvación de nuestro creador a toda la humanidad. Tú que recién te conectas con nosotros, es el momento de que compartas esta entrevista especial porque puede ser de bendición para muchas personas. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como OVMRadio, también en Instagram como OVMRadioLaPrimera, en nuestro canal de YouTube que deben de seguirnos por allá. Estamos como OVMRadio y también en nuestro sitio web como www.ovmradio.com. Seguimos conversando con Mónica. Mónica, ¿qué sentiste al verte nominada en los Grammy? Ya que estamos viendo ahí el Grammy detrás de ti. Qué honor, de verdad. Antes de Mónica, quiero decir, qué honor que ellos también tomen en cuenta lo que es este trabajo musical, de que tomen en cuenta lo que es la música cristiana. De verdad que sí. Y ver exponentes como tú, que ellos puedan honrar tu trabajo, nos llena de muchísimo orgullo y felicidad. Mira, cuando yo comencé a hacer mi primer álbum en el año 2010, yo nunca pensé, nunca pienso hacer música para ganar premios. Nunca. Yo siempre, mi objetivo es hacer música para honrar y glorificar y darle todo el honor a Dios. Y por supuesto, a través de esa música, como te decía al principio, transmitir vida, romper cadenas, restaurar y tantas cosas que uno ni siquiera se imagina que puede producir la música en las personas. Pero cuando yo me entero que yo quedo nominada a los Latin Grammy, yo me quedé asombrada. ¿Por qué? Porque fíjate que en ese tiempo nadie sabía de Mónica Rodríguez. Y yo me sentía honrada porque tuve la oportunidad de quedar nominada con Álex Campos, Jesús Adrián Romero, Danilo Montero, Rosco, Álvaro Torre. Y yo dije, wow, yo me siento ganadora. Ya me siento ganadora con el simple hecho de estar nominada. De hecho, quedar nominada hoy día y antes no es nada fácil. Pero los planes de Dios son increíbles. Los planes de Dios son sorpresivos. Y recuerdo que en ese tiempo, año 2010, yo decidí ir a la ciudad de Las Velas a vivir ese momento. Y cuando una venezolana, Bárbara Palacio, mi universo, mi venezuela y mi universo, es quien me entrega el premio. Y yo dije, wow, de venezolana a venezolana. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Pero te digo por qué. Dios ha usado este galardón para que puertas donde al parecer no son cristianos se puedan abrir. Y pueda llegar mi música. Hoy día, después de casi 10 años, podríamos decir, hoy día también Dios sigue abriendo puertas a través de este premio. Porque la gente se interesa en escuchar mi música, en escuchar mi mensaje. Y en escuchar lo que Dios me ha dicho también que yo debo de decir en cada momento, en cada concierto. Pero indiscutiblemente, todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para que únicamente nosotros reconozcamos que todo viene de Él. Y todo es para Él. Y Él es el único que merece la adoración. Amén. Así es. Mónica, tienes una gracia especial de parte de Dios sobre ti que permite que sigamos conversando. Pero el tiempo acá es un poquito corto. Agradecemos de verdad que estés con nosotros y que hayas compartido tanta información de valor con nuestra audiencia. Quiero, Mónica, que le compartas un mensaje a todas las personas que nos están viendo y escuchando también en estos momentos. Claro que sí. Antes de compartir el mensaje, quiero invitar a todos los que me están viendo y escuchando. Pueden seguirme en mis redes sociales. Pueden, las personas que tienen Instagram, Mónica R. Cantante. Facebook, Mónica Rodríguez. Oficial Twitter, Mónica R. Cantante. Y por supuesto, buscar mi música en cualquier plataforma digital. Allí van a poder escucharla. Quiero decirles algo muy sencillo. Número uno, no necesitas estar libre de pecado. No necesitas ser perfecto. No necesitas estar limpio. Dios te ama tal. Escúchame bien. Tal y como eres. Tal cual como estás. Dios te ama. Y todo lo que Él quiere es que tú te acerques. Porque su amor te va a abrazar. Su amor te va a restaurar. Su amor te va a sanar. Su amor te va a llevar a un nuevo nivel. Así que, quita esos pensamientos que te dicen que necesitas ser perfecto para aproximarte a Dios, para llegar a Dios. Él te está esperando. Él te está esperando. Y te amo mucho. Amén. Así es, Mónica. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este momento especial. Y también gracias a nuestra audiencia que se ha disfrutado, al igual como nosotros, esta entrevista. Le recomendamos que sigan a Mónica en sus redes sociales y también a nosotros, para que puedan disfrutar de todo el contenido que hemos traído, que tenemos a diario y que siempre innovamos para el disfrute de ustedes. Gracias por su fiel sintonía en este programa de Tu Conexión, Aquí y Ahora. Yo soy Brian Brea y me despido en esta ocasión. Un fuerte abrazo. Hemos presentado tu programa, Tu Conexión, Aquí y Ahora. El próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVN Radio. El próximo jueves a las 9 de la noche.